Así es Rocío Fonti, estamos aquí en sede de gobierno junto a un grupo de autoconvocados que manifiestan y nos van a contar por un corte y una caravana que van a hacer en el día de mañana la caravana y la concentración es a partir de las 4 y media en Pucio y el Río ¿Qué tal? ¿Con motivo de qué van a organizar esta caravana? Bueno, pedimos una ley de humedales ya, basta de quemas y también le pedimos que se retire Juan Cabandié, el Ministro de Ambiente y nos sumamos a no a las petroleras en el mar argentino por eso pedimos a todos los que estén mirando que mañana a 4 y media vamos a hacer una concentración para hacer una caravana después y cortar a las 5 y media en el puente Rosario Victoria ¿El puente lo van a cortar a las 5 y media y hasta qué hora va a estar cortado el puente? Eso se va a definir por una asamblea en el puente Rosario Victoria y se va a definir en ese momento ¿Convocan a la sociedad toda a reunirse a esta caravana? Así es, como nosotros somos todos autoconvocados, no somos ninguna organización y por eso están todos los que estén mirando y todos los vecinos y vecinas están todos invitados a venir, a sumarse a las asambleas y a exigir por esto que es algo que lo notamos todos ¿Va a ser una caravana pacífica? Sí, 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 el corte también, pacífico Bien, bueno, lo escuchábamos entonces recién a este grupo que se va a concentrar en el día de mañana mañana sábado a las 4 y media de la tarde en Puseo y el Río para marchar con una caravana hacia el puente Rosario Victoria en donde justamente a partir de las 17.30 van a generar el corte Bien, qué pedido de renuncia Sí, no, que es muy importante que todos y todas nos comprometamos, los vecinos, las vecinas porque realmente el problema medioambiental es gravísimo y está en riesgo el futuro de todos y todas e incluso la supervivencia de la especie no lo decimos nosotros, si no lo dice la ciencia y así como hubo una pandemia que nos obligó a tomar medidas extremas esta es una situación similar y necesitamos que todos y todas vengan hay organizaciones políticas, sociales pero también autoconvocados por eso todos nos tenemos que comprometer y hacer esta lucha una causa de todos así que los esperamos de la 16.30 bajada Puseo en Caravana hasta el puente Rosario Victoria donde el corte 17.30 se va a hacer y ahí mismo decidiremos cuánto dure porque lo que promovemos es que todos nos organicemos y tomemos la decisión entre todos así que los esperamos, las esperamos